Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Quiero que seguimos aquí en el programa de Los Desvelados Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañar En líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Redes sociales pueden localizarnos en Twitter Bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho Fíjense que en el reciente pasado Geológico tuvieron lugar Ahora sí que en varios lugares de todo el mundo Pues eventos volcánicos Lo suficientemente grandes como para devastar A la Tierra Parece inevitable que otra erupción Golpee nuevamente en el futuro Pero los científicos dicen ahora Que las señales de advertencia probablemente Se sentirán alrededor de un año Antes de una gran erupción Fíjense interesante esto Esa es la conclusión de un nuevo análisis Microscópico de cristales de cuarzo En piedras Pómex Tomando desde Obispo Tuff En el este de California Lugar donde pues fue la erupción Que formó la Catedral Larga del Valle Hace 7600 años atrás Esta gigantesca evolución De una supererupción De un cuerpo magma Se caracteriza por acontecimientos Que tienen lugar En una variada escala de tiempo Según lo que dice este profesor Se necesitan decenas de miles de años Para mejorar la corteza Y generar suficiente magma Erupcionable Una vez establecidos Estos se funden Son cuerpos de magma gigantescos Característicos E inestables Que duran solamente Unos pocos siglos a milenios Ahora dice Hemos demostrado Que en los inicios Del proceso de descomposición Liberan burbujas de gas Anunciando Que en menos de un año Será la erupción Acabamos de mencionar Las burbujas allá en Siberia Y ahora menciona Este científico De que una de las características De una supererupción Pues son burbujas de gas Bueno Duerman tranquilos Dice Ahora hemos Dice Ahora hemos demostrado Que en los inicios Del proceso de descomposición Liberan estas burbujas de gas Anunciando Que en menos de un año Sería la erupción Así que Analizaron docenas De pequeños cristales de cuarzo En esa área De Obispo Tav En la tova volcánica Investigaciones anteriores De cristales de cuarzo De varias supererupciones Incluyendo De Long Valley Señalaron Que tienen bordes Superficiales distintos Y estos estudios Concluyeron Que los bordes Se formaron En menos de un siglo Antes de la supererupción Así que Pues esa es la conclusión Que llegan estos científicos Que tendríamos Solamente un año Para prepararnos Para una supererupción Volcánica Tenemos a Johnny En la línea telefónica Saludamos a nuestros Desvelados En esta noche Y Johnny ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué tal Víctor? Buenas noches Buenos días Te saluda Johnny El fumigador ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Estoy aquí Matando para vivir Ahora sí El exterminator Está bueno ¿Qué has hecho Johnny? ¿Todo bien? Pues sí Gracias a Dios Bien Aquí Fíjate que le estaba Comentando aquí Al muchacho Pues gracias a Dios Mañana Salgo para Guatemala Ándale El terruño Sí Sí Fíjate Pues para allá vamos Y fíjate que Fíjate que Efectivamente por eso Estaba llamando Que tengo una Mi sobrina Allá en Guatemala Sí Se te iba a hablar Desde la vez pasada Pero se me fue la onda Ya ves Ya ves Fíjate que ella Desde los 15 años Empezó a ver Un duendecito Dice ella Un duendecito Empezó a ver un duende Y dice que Lo mira Y se mete en medio De Entre ella y el esposo Cuando están en la cama Y todo Y dice que Le dice al esposo Mira ahí está Otra vez Ya se volvió a meter Y el Pues el esposo Dice que Le dice hasta lo que Se va a morir Y pum Se desaparece O sea el esposo Lo mira también No El esposo no El esposo no lo mira Nomás ella Ok Nomás ella Ah Entonces ella es casada Ella es casada Y desde cuándo Mira este Desde los 15 años Tiene Aproximadamente Te voy a decir Como 7 7 u 8 años Viendo a Al duendecito Y que es lo que ella piensa Se ha tratado de quitarlo de encima O que ha hecho Fíjate que Pues no Pues hasta ahorita Ella no ha agarrado ningún tratamiento Ni nada Por eso No recito Como que me des una Una idea Que es lo que le puedo decir O O Lo que haga O O que le pregunte Si tiene alguna hermana El duendecito Que Bueno La cuestión Fíjate que Ah No sé Yo le pregunté Al maestro Sato La vez que estuvo aquí Ya ves que Él es chamán Allá en Michoacán Acerca de los duendes Que que podría ser una persona Si tiene este problema De ser perseguido por duende Ajá Lo único que mencionó Él es de ponerle una ofrenda Afuera de la casa O sea Una ofrenda Si Ponerle comida Ponerle bebida Y este Y decirle bueno Pues esto es para ti ¿No? Para que él se quede allá afuera Y ya no siga molestando Oh Eso Eso es lo que Él me mencionó Porque En Cifia Te ha habido casos Aquí que nos han platicado En una ocasión Me llamó un desvelado Muy desesperado Que también tenía una hija Como de 20 años Parece ser que Estaba siendo molestada Por un duende Y que no sabían que hacer ¿No? Ajá Entonces Y en ese entonces Pues yo no sabía Qué respuesta darle O sea Esto es reciente Este año Apenas Me dio a conocer eso Que El maestro Sato Pero pues eso fue lo que me dijo No sé si eso funciona ya también ¿No? Pues fíjate que yo Cuando ella me lo estaba contando Pues yo al principio Lo agarré como chica ¿No? Pues Que está subiendo La tuerca O que onda Pero no Pero ya donde El esposo me dice No pues fíjate que un día Pues Yo sentí que se levantó De la cama Y me desperté Y miré que se puso La bata Y iba para afuera Y cuando le dije Y él le dijo ¿A dónde vas? Le dijo No pues Mira ahí me está llamando Ahí está en la puerta Y dice que Pero ella hablando Pero ella iba caminando Para la puerta Ajá Pero dice que Ella siempre lo mira Siempre lo mira Dice que siempre está ahí Pero ya iba Iba como en trance Ella o No Ella iba a salir Del 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 cuarto Ajá Iba a salir del cuarto Y él le preguntó Cuando yo Le dijo No pues él me está llamando Ajá Te digo Ponerle una ofrenda Afuera de la casa Y decir ¿Pero era como agua? O algo así Pues casi siempre es aguardiente Lo que le pone ¿No? Y este Y comida Y comida Y ponerle cigarros O un puro Mencionan por ahí ¿No? De veras Otras personas dicen Que poner arena También afuera de la casa Porque eso Los mantiene contando Los granitos de arena Toda la noche Que ellos ¿Arenas? Sí Que ellos no resisten El contar las cosas Entonces mucha gente Pone arena Para que se mantenga El duende afuera Contando los granitos de arena Toda la noche ¿No? Ay, ay Fíjate Qué curioso ¿No? No, tíos Es lo que Pues hemos platicado aquí A este pueblo Yo le voy a poner arena Y se lo hago al río Porque la arena De las playas de Guatemala Son bien finitos No, pues ahí va a estar Toda la noche Pues no sé Te digo Son ideas No sé Sería cuestión De que allá Consiguieras a alguien Que maneje eso Voy a ir para allá Pues nomás voy por 10 días Voy a ir para allá Y viniendo para acá Ahí te cuento De cómo nos fue Te encargamos Que la entrevistes Entrevístale a ella Lleva tú una grabadorcita Sí, pues Pero por seguro que sí Para que Para que nos Nos relate Con ella Su experiencia Te iba a contar algo Que me sucedió Ahorita Fíjate que el viernes Faleció Mi cuñado Pues Bueno Mi cuñado Pues porque Es esposo De mi hermana Pero en sí En sí Para mí Él era como Como mi padre Porque él me crió Desde pequeño ¿No? Ok Fíjate que Él falleció el domingo Yo hice todo lo posible Por cambiar mi vuelo Porque yo lo tenía antes Por irme el lunes Pero no había cupo Pero yo el lunes Estuve todo el día Casi hablando para Guatemala Y fíjate que Le estuve marcando A mi sobrino Cuando ellos iban Para el pueblo Nosotros somos de Xuchitepeques De Patulú Xuchitepeques Sí Y lo llevaban para allá Y uno de mis sobrinos Iba en un bus Que se contrató Para eso Para la gente Y todo Ajá Y fíjate que Ya había marcado Siete veces Y mi sobrino No me oía Porque se quedaba A poco volumen Ok Y mira Víctor Fíjate que cuando De repente Entró la llamada Pero se oyó Un ruido O sea Ves que los teléfonos De los países De uno es un poco Diferente el sonido Sí, sí, sí Algo como Pero fíjate que Soy un Pero largo Y cuando iba al segundo Te lo juro Víctor Que era Mi cuñado El que me contestó Te lo juro Mira Él nomás Dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se cortó La llamada Mira Me pongo asterizo Nomás De contarte eso Pero yo me quedé Me quedé mudo Sí Me quedé mudo Y Pero Dije yo Si yo hubiera marcado mal Pues se corta mi llamada O sea Se cortó La llamada De la persona Que me contestó Pero después Se quedó Un momentito Mudo Y yo Pues yo Yo me quedé Claro He ido Y después Entró la llamada Al teléfono De mi sobrino Y me contestó La máquina de mensajes O sea Que si yo me hubiera equivocado A la hora que colgaran Allá Se colga La llamada No tenía que haber entrado La llamada Al celular De mi sobrino Claro Pero te lo juro Que él Era el que me contestó Puede ser Puede ser Yanni Puede ser Pues Yanni Está interesante Y ya Se cortó la llamada Pues Yanni Te encargamos Que platiques con la sobrina Y nos grabas la entrevista Si es posible Un abrazo Los que tengas Un feliz viaje Y muchas gracias Por estar pendiente Del programa Vamos rapidísimo A la pausa Regresamos con más Del programa De Los Desvelados Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas Otro Agresikan con más